Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos, mira, aquí estamos una vez más en Danos Zombies Bueno, continuamos nuestra aventura, sí señores, aquí en Danos Zombies, recuerden que estábamos haciendo lo del almacén hace tiempo ya para las misiones estas, entonces vamos a ir adelantando un pelo, recuerden que tenemos que romper dos, bueno, liberar dos de estos misioneros de aquí para continuar la historia, yo sí, bueno, y si no salen algunas llaves, pues las agarramos y ya está, por qué no, la competencia está reñida, pero no tengo mucho chance ahí de quedar ni de primero ni de tercero, obviamente, existen si es que dan entre los primeros, pero ya saben lo que pasa con la trampa y entonces yo no, yo paso, paso y gano con eso, vamos a ver, ve a ver, ve a ver, este tipo no nos toque, fin, hacerlo así y así, esto no lo necesitamos ahorita tenemos varios buffos, menos el de la galleta, creo que no lo puse, la galleta está por aquí, gracias vamos a ver, vamos a ver, ve a ver, auy, bueno, si lo que tú digas, mi son, lo que tú digas, mi son, 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 mi son. ok agarradito es que el acomodo antes pero bueno y como me vio con las galletas se ve la diferencia cuando le vas a pegar porque hace poquito que falta se lo quita nos agachamos porque con el movimiento no te puedes agachar dígame por favor se lo pido con el arco rapidito no hay dos no hay dos no hay dos uno uno dos tres cuatro tenemos ese coñazo de muerto ahí vamos a ir quitando toda esta verga porque si no nos vamos a arruinar la vida así es es el equipo de esta mierda aquí vamos a hacer esto aquí lo metemos a este tipo aquí completo vamos a darle listo vamos para adelante lo que vamos a hacer lo tengo en la mano este tipo con care y si eso ahí a joderme lo mato yo me pego el escopetazo este rapidito sin miedo vamos a adelantar lo que podamos porque ya saben que esto es complicado y no es fácil no es fácil ningún sentido entrar a las celdas y y contarlo ahí se queda pegado esta mierda no sé por qué queda mal limpio esta vaina rapidito lo que no tengo ahí ah si tengo esta vaina de manera que quedemos así como que con tranquilidad a veces cambian esto no se si se han dado cuenta ay que pasa aquí la BSS donde esta mierda trayetica no la tengo cerro domición eh maldita que mentira rápido uno y dos listo ok limitamos lo que es la parte de aquí a la mierda siempre y los hilos para vilo vale si se queda este hilo ahí no pasa nada vamos a ver si es aquí que nos dieron listo aquí tenemos que hacer una vaina porque esto aquí lo necesito activo esto es así 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 vamos aquí tranquilito relajado un ramón aquí y metemos con la BSS por el rabox métele 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 a la madre estoy agachado y bueno qué vamos a hacer tenemos un ramón por ahí cucún cucún ya se murió se mueren en todo el medio y la cagamos vienen los ramones a joder cuando se le baja el avión un pelo con veneno y un escopetazo marcame el de allá por favor el de allá el de allá verga no jodas que ladilla parece que yo quemo toda esta vaina porque es una ladilla de panga esta mierda que he atravesado vale si va Ramón 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 y completado espera si quiere sal lo que me faltaba que el suscripto saliera con todos sus secuaces la madre que los parió así es cosa que no tiene suerte pero eh aquí me voy a morir yo lo va a ir ya sé que me van a hacer estos perros aquí ahí me acabo la escopeta señores vamos a darle la vida todita y me viene Jesucristo en bolas no jodas que me faltaba no que lo ha existido eh tengo que primero un ladilla ok corre 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 que temía corre corre que temía corre corre que temía como tengo el bufo del fuego no joda que ladilla voy a morir adiós guay espérate joda que pego esta vaina de explotar madre que te parió ay que por qué te mete las cosas no salen bien joder uff como que no que no que me hacía falta una tío oye vamos a ver esto tengo que tenerla aquí a la mano pero es que no joda que si no me sale disculpa tengo yo disculpa tengo yo disculpa 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 no te regalo telita echamos esta vaina en el medio fina va pa'lante va pa'lante va pa'lante que después recogemoso ok Ramón voy a echar el bufo en la del fuego digale echalo todo piscina 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 no dejate de mi satanás eso ok aquí falta un peléculo aquí eso revista revista porque si no nos cae la policía la porquería que no es mira no tengo la de veneno aquí a la mano uuuuuh uuuuuh que paso aquí esto esta feo esto esta feo señores esto esta feo hay que matar a misones alejate de mi misón alejate de mi misón con vidrio oh me va a meter con vidrio uuuuuh y a misón coño hasta que vienen las nadillas peh no hombre el piche tan débil no tengo peo peh ya te va a morir que algo te tienes que morir esto lo hacen de mi misón y hay un bicho uno por el pechito dos tres listo limpiamos para la de fuego y limpiamos esta vaina y y teniendo el arco usa la netra típico eso es normal no por lo menos están saliendo los cofres esta explotadera, mira casi que me vuelvo a morir como la de pasta de manchito, manchito listo, se limpia todo tenemos la bolsita aquí me como esto una y dos, acá no me la puedo llevar un sillito, sin rollo, sin rodeo con el poco muerto en todos lados no tengo espacio calmado pues, lo que esto esta te la saco, te la meto y esto en vez de alargar corazas astilladas, no te dan una mierda estoy pillando la vaina ya ustedes salen por ahí al menos ya el matón no me va a salir a ver si estos bichos están en todos lados el aquí, dame llave por favor una ni llave, ¿verdad? voy a quitar la llave que poco es muerto que poco es muerto por todos lados vamos a sacar entonces vamos a agarrar este cofre de aquí y le metemos esta vaina y recogemos la tela porque panga yo no quiero sustituir aquí telita, 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 telita cabellita te la metes por la cabellita ¿qué? ya se quedó la tela ya se quedó el espacio joder tío bueno, te la meto aquí tela venga, pero es que hay mucha tela tú te pones a recoger la puta tela sí, agua yo también hay que ir más agua ok listo llevamos este muerto aquí creo que es el que ejemplar lo demás después es que toma mierda agüita de agüita y vamos para la candelita pues, listo tengo mucha curación no sé si es mala idea hay que suelte el pico lo meto allá pum 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 y ya está es que no es fácil no es fácil porque epa se ve así se ve en el carnifex esto la vía joder saben que usamos el ¿qué se pasó aquí? estoy teniendo la otra ahí no le puedo meter con él roma no tienes llave no me dejes eso no me da llave roma te quito tu estamiada corre 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 y ahí el tenis son se muere el bicho y trayecto hay que volar y así se devolvió el desgraciado y se reenera se devolvió, tengo que llamar a Ramón no, 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 no llamamos a nadie ya, no le dio tiempo si, pero rapito, lo llevo para allá para la verga porque el pico, ahora es aquí vamos, vamos a Ramón aquí vamos a tiro y dale, dale que son parteles, cabrón sé que te mueres, plaza adiós ahora si te trae el buffo, el arma de los podridos, pega más duro el veneno pero por esta zona, eh, 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 no, coño, pero que ladilla, donde se viene este cabrón ni fex, carni fex, carni fex hay que matar a este, porque la ladilla y el otro me va a reventar y no quiero nadar contigo ni con ¿que es eso? la mierda es esta, vale no, vale, no, 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 hijo ay 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 maldito ay 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 no los biches, biche, perra yo no se porque a mi me salen estas vainas activas ay yo me pregunto por que me salen a mi estas vainas activas ay ay le pese a la presión es fastidioso ok me falta uno Ramón, Ramón, Ramón Ramón, Ramón Candelita con ese culito Listo Nos curamos Aquí le damos con el rifle Aquí Aquí no, aquí Rápido, rápido, rápido que no tengo tiempo Listo Miren que se llama Vamos aquí Tum, tum, tum Y allá robo, listo Vamos aquí también Vamos aquí aquí, listo A ver Rápido, matamos a este Espera ahí, ya está, can tranca en ese dicho ahí Ahora aparece este más abajo No, 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 no Márete, misón, muérete, misón Listo, eso Mientras que este no llame a los carnifex O sea, podemos haber poco mortadela por allá Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible En la manera más óptima posible Que no haya duda de que Ay, si lo estoy haciendo mal Si lo estoy haciendo mal No, me espero ¡Qué mierda! No, pero no llame a estos carabajos O sea, digo yo Me molesta Empezamos a matar todo esto Dicho con esta vaina Ahí este Me ladilla Se lo están a joder No, muérete, chame No, muérete No, no me entiendes Mira, mira Dios Yo los dos Ah, existe una telita Una telita Ah, no Pero es que si no me da chance Revivir No me acuerdo Es que me voy a morir Porque no tengo mucha curación A ver Agachate, mi amor Yo creo que esta arma Ahora se murió Ah, mía Estoy hablando de la mía Mía Porque la tuya Tapa los bajos Ay A devolver Era lo que hace que tardes más El peor Lo voy a hacer Si no tengo curación Tengo armas poderosas Si tengo armas poderosas Pero no lo voy a usar en estos pendejos Vamos a usar la de fuego Ah, y la cagué Ha empezado una cagadera ya Cuando los muertos se vuelven más ladillas Y ya Vamos a ver quién nos tocó aquí Estas perras Vamos Vamos Esta Esta Claro que sí, a veces A veces A veces Pesita Pergui, le metí tiró con la otra y no me la marcaron Uy, qué rico ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene la perra Otra vez Cami Espera ¿Qué vas, amor? Vamos ya Pues ya Maldito Coño de tu madre ¿Por qué no te Baja la vida, perro? Mentira Mete en veneno Y se le sale a las miércoles Ahora se murió ahí Esta perra Mentira Chamo Es lo que quita un arma de veneno La piedra de ahí Ya Te voy a meter un tiro con esta mierda también Hum Para aquí Chao, chao, chao Chao Venga, me saca la piedra La piedra que está El canife pequeño Es más jodido que el grande Literal Muy embustero Mentiroso Plasta de miércoles Ok, ya adelantamos Vamos a limpiar todo rapidito A ver ¿Qué puedo hacer aquí por Dios? ¿Qué es el ciclismo? Esto no ni siquiera lo usé ¿Por qué no me ponen esto aquí? ¿Por qué no me ponen esto aquí? Porque me da la gana A mí me da la gana Ese lío, ¿eh? Recuerde la sangre Recuerde la sangre Tengo sangre ahí porque no la recoge Y por qué no me ponen esto aquí, Dios mío Ay, coño de la madre Esto es lo que me quita tiempo Es que se embelle aquí Ya no lo había puesto aquí Porque yo no tengo espacio, ¿no? Dígame Vamos a hacer nada y no hay que ir Esto no se puede, ¿no? Nada y no hay que ir Bueno, lo voy a usar 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 Rapidito, eso es rapidito Tranquilo Yo sé que tiene sed Madre, yo sé que tiene sed O sea, vamos a hacer O me muero o me llevo los corazones O no puede ser que haya agarrado la vaina de esta Pero es que no tengo espacio ¡Dios mío! ¡Moda! ¡Rápido, rápido! Que no tengo tiempo Que no me dieran una verga Lo que necesito es quitar Quitar los muertos Que estén más así Expuestos Eso Eso a ti Porque tú eres Dios Vamos, te regalo estos cabillos Para que hagas una cordel y te lo metas por la Ok, tenemos el agua Tenemos esta verga La pistola, por si acaso, se me quede varado Vamos a matar a este primero Espera Este es medio fastidioso Comidita, por favor, gracias Me sale el matón Disfit Ya sabes, ¿no? Disfit total ¡Ay, mamita! Mamita Háblenme la vuelta Mi coquilla ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te lagueas, huevón? ¿Y sabes por qué me lancé primero por este? Porque el buffo se está acabando Y si el buffo se termina La voy a cagar Ok, mata a este primero Dejarla en espacio limpio Y a este le meto con el fuego Meto con esta Entonces, le meto fuego Y ya está Se acabó su señor ¡Adiós! Se hace caos Él no se quiere morir, ¿eh? Él no se quiere morir Porque él es un de malo Él es un de malo Él es un de malo tú Fuego Me llave, eso Vamos para acá Entonces, puede usar como Como nido de gripla Mira la ropa Hay que cambiarse la ropa Porque Bueno, menos para Para pasar la siguiente fase Tienes que cambiarte esta ropa Dios mío, cinto azul Gracias a Dios Ok, estamos bien Estamos bien No la caguemos Me salió burro de bloque Esto es importante ¿Sabes por qué está saliendo bloque? Porque hay que mejorar la base Pero Allá va Cambia, cambia, cambia Primero vamos a llamar uno por uno A este señor A el silito Me gustamos la valleta con esta mierda O sea, lo con este de cerro Me gusta que le bajó la vida Así como me da la gana Ya está Se murió ya Cambiamos el taller Uh, exactamente ¿Qué me gusta? Venga, si usted Que usted sigue Métete con esto Porque si no ¿Y por qué usa ese con ese? Están malgastando la valleta La pesta es usar en las celdas Yo sé que la está usando en las celdas Pero es que esta vaina Para pasarlo rápido, eh Uh Ahora se mete todo de fuego por el pecho Rrrrra 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 Si usted ya roba Ok, eh Eh, eh Débil contra fuego Pero es que la tía Ay, no Ahí está Verga, no puede ser Caniste grande, caniste pequeño Caniste pequeño Mataste al primero, por favor Este primero, por favor No te vayas a venir por la derecha Este se murió Viene el manadilla Ahora mi carne Y candy, candy Pucum Y pucum Visto Este se murió Vamos Que no suelte el charco Mejor todavía Candelita Limpiamos esta verga Agachamos Sacamos el rifle Que no lo tengo ¿Por qué no lo tengo? Dios mío Aquí está Listo Y le metemos a la torreta Pum Sigo al altar He jugado bien Y sin armadura Prácticamente Sin armadura Prácticamente Epa ¿Por qué me lo marca Y no me lo marca después? Atamos a Ramón de la derecha Ramón de la derecha Con el de atrás Si me lo pone Gracias Y le puedes pegar los dos Mejor O sea Cambias el target Dispara Y le metes a los dos Esa es mejor todavía Se van muriendo más rápido ¿Ves? El otro como que se murió Antes de Por ahí Tira Lo agachamos Y le metemos A este lado A ver si que Cale durísimo Porque estos son unos perros Que vienen juntos Ay maldito Te devuelo No te devuelo No te devuelo No te devuelo Te devuelo Porque si no Me va a cagar la vagina Voy a pegarle El que tiene 50 Maldita sea Espera 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 Vale Lárgate de aquí Basura Se murió ya Alguien le va a tratar Está conchugón No va a llamar a nadie Ni te va a curar Gracias Le pégame tú Tranquilo Tranquilo Que después te toca A ti Un jueguito Espera Morita ya Dios Para el que es Nunca le puedo pegar Esta pegada Que es la más Que le puedo pegar De aquí Con la madre Dame a quien tú quieras Está muro Venga Hay que ensancharse Con ese desgraciado Una aladilla Muerte Por aquí mismo ¡Ay! Sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por qué temeas! Porque viene el loco ya, listo 26 puntos estamos ahí, no se vean para nada porque si no con una sola muda desgraciado ya por aquí aquí tenemos una sangre sacamos primero a los prisioneros que estos no son son los otros y abramos esto de aquí vemos aquí lo que nos queda es nada puro bufo de energía y aquí debería decir que estoy sucio le pedí la sangre a este le pedí la sangre a este no hay bolsa, no hay nada la gente no ve la horrible seguimos por aquí, creo que hay una llave por aquí adelante rapidito ahí estás este no me da una mierda y este agarra pues mira eso la llavecita colabora condenado colabora hace por el agua este carnífero este carnífero lo reviste sí lo he revisado ya vamos para allá una avenida jesucristo en tangas esta fila vamos a meterla al hueco una quitamos ese mal de encima aquí le metemos un reemplazo aquí del pan no se viene con la mala intención lo metemos con el pan listo ya no tenemos carníferes que nos afecten solamente este señor viene una agarra ya le metemos un tiro le traemos le metemos venenita quiere decir que le gusta el veneno y el fuego también listo le cambiamos nos curamos cambiamos por cuchilla y entramos hola loquita como estas bienvenido te robó la sangre entonces reloj yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo se vamos a matar el de allá está por allá en la esquina uy me vino la garra desgraciada perro vale paría lo que tú quieras paría te da me gusta cuando cambia pistola y el muñeco se queda pegado esto si es malo ay no sé no es tú usted señor queremos hacer la metra yo no sé qué pasó ahí me dio como un reemplazo raro ahí listo bueno por ahora aquí estamos listo allá arriba tenemos un muro debemos que ponerle obviamente el martillazo debe ir para tu payano claro el muñeco se fue a esconder detrás del muro y este pues pierde el tardis y para donde le da la ganas aquí tenemos poca vida pero tenemos para como les digo tenemos armas para poder entrar a la celda vamos a recoger todo gasolina todas esas vergas bañar el personaje obviamente y luego y luego pues a ver esto está roto no por favor vamos a ver si qué hacemos aquí porque este corazón no lo puedo dejar aquí tranquilamente y esto también venimos ahorita pues bueno ya estamos aquí vamos a darle pues una ven las lucianas haga la vaina seguimos corriendo pum 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 porque no me salvo no la puedo matar no lo hago ni coquito marico ni coquito aguanta azul ahí pónteselo métele ay es que no tengo cuchillas maldita sea las cuchillas es que no se muere uy me jodí yo con este es que le morí ahora maldita sea muérete pa' que mierda muérete pero métele ay no esto es peor que la mierda coño pero es la ladilla pana no joder no le hago ni coquito no muérete eso fillita por favor ponme las cuchillas la madre que te parió las cuchillas hijo de tu mamá eso Dios que ladilla mala leche que mala leche que mala leche que mala leche o que mala leche no caja pero nos vamos a quello que rappelle no sé por qué a mí me sale la comida aquí vamos a poner esto aquí que no es la buena idea pero no tengo la mano escopeta dios mía solo esta vaina de activar y desactivar esta señoría anda ver un buffo que te aumente el daño de las escopetas un buffo de daño de la escopeta no estaría de mal, no estaría de mal si me sigue pegando te vas a morir es igual es poderoso hay hueco hay no 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 pero que dura es desgraciada no 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 ya va, voy a poner aquí por secarse la vaina se ponga peluva, aquí, aquí y esta por cero voy a meter en todo el pecho, una reventa, la cuchilla vamos a ramón aquí rapidísimo, hola misa porque te quedas parado, uy, no te pegue ahí, pues si no te mueres y será el de más atropey adiós ramón ya mi son muy bien, yo sé que ya estamos listos ya viene lo bueno, ya viene lo bueno, calmado y la vaina se va a poner candela, eh, aquí necesitamos es, fuego, 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 llámalo bombero, más esto eh, esto ya no me hace falta aquí está, aquí está está por si acaso por aquí, la vida, ahí sí bueno ahí está, pero hay nada más invocamos, creo que me faltan los cristales azules que no son de coño, ah ya son de los deje bueno por aquí, dice que tenía un coño, nada, porque esto nunca tiene nada masura así es como una de estas sí voy a hacerle suerte chicos así, super 4 vamos a abrir la puerta y matando a los tipos con la de fuego vamos a ir adelante pam 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 no va a estar fácil, pero vamos a intentarlo para que sea lo más sencillo posible hay que matar las torretas voy a matar los bichos esos con la de fuego a ver si funciona o sea caerle a machetazo con la de fuego ya que quitan mini pico o sea las embriones, pues es lo de los embriones y los locos estos estos locos están siempre aquí a la bola ahí eh mmm mmm vamos a hacer daño aquí todavía no vamos pues tengo miedo, ya va calmado, calmado tomo esta vaina esta vaina aquí abajo como que te produce sangrado sin tuve si querés tarlo primero primero se yo se cabrón a ver a peor 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 pero que aquí ya no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo te decimos esta vaina me lo revieron me acuerdo me lo 15 por favor y me está ahorita ust eso no la cagues más por favor ok si no toca este hay que también el carne y fe la torre está maldita, la torre está maldita la torre, esa misma, esa misma, esa misma no, que esta mierda, no, 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 no oh maldita sea, que yo mato con tú maldito st Kevin vamos a matar tu y yo o el embrión que me interesa toma, toma 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 la imaginación listo porque no me da la verga ay mierda bueno te regalo el el de afuera no me dio nada uy ya va ya va ya va calmado porque la torreta no me da un coño este no me dio si me dio no me dio si me dio si me dio ay no tengo eco maldita sea abre la mierda esta no me jodas ay ay maldita la vista esta la vista esta la vista esta metele 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 ay no no me jodas el enfermo por favor te lo pido que tenés mi panita mio no se pido corre 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 el embrión el embrión el embrión el embrión el embrión corre 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 el embrión el embrión ay la torreta de mierda se me había olvidado la mierda esta no ay no no tengo nada de esto, voy a morir 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 ahí hay uno corre, corre, corre que te me hagas ay, ay, ay métetele métetele maldita no, lo han muerto lo han muerto lo han muerto no no ay 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 me cago en dios mmm maldito no puedo no puedo vaya pero no puedo está ahí no todo lente es ahí no, no, no porque corre tan lento porque corre tan lento porque corre tan lento porque corre tan lento corre corre la torreta la torreta maldita sea la maldita torreta no no esa esa no importa mata 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 chupa 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 eso toma maldita la torreta de mierda gordo no no corre gordo hermoso maldita sea corre mierda porque se está regenerando se está regenerando se está regenerando la vida maldito no corre el embrión 80% corre 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 vamos no joda no joda no joda me rindo me rindo que va marico olvídate no joda pero porque te devuelve porque te devuelve porque te devuelve maldita mierda no 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 ay 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 me es murió olvídalo señora olvídalo olvídalo otro gordo más otro gordo de mierda, otro más no, te regenerate maldita sea, no pero qué ladilla olvídalo, olvídalo, yo me piro de aquí, me piro, me piro me voy, me voy, me voy, agarré el corte de mierda de ese y nos vamos, no jodas, acímate de esa mierda, no, horrible, es horrible, es horrible, esta vaina es horrible, es horrible, te encierran, es desesperante, es imposible, porque tienes que estar corriendo como un desgraciado horrible, es horrible, es horrible, es desesperante y al paso me quedé en el pasillo como una plasta, bueno, este me jodía el Butcher ah, esa es la misión, ya, creo que me interesaba es que no se puede yo creo que se rompió la ballesta, ven así es desastre, no sé, es una locura, no me sé si está ahí no arranca me arrancó, me va a morir horrible, es horrible me estoy muriendo, no no, vale la misión es horrible, no, no me quiero ir aquí pero es que termina o sea, la vaina es que hacerlo o sea, aunque tenga el 80% está el altar, está la vaina, está el otro huevonada, está la otra verga o sea, te estás corriendo, estás con esa corredera, con esa corredera constante no hay, o sea, te dan vaina que o sea, como un jefe te va a dar un gordo a eso, te va a dar un gordo a eso, te va a dar un gordo a 3 telas está imposible y ya aquí tengo que entregar la misión que me estoy muriendo y no sé por qué vaina sucia cuál es la misión ahora no, pero hay una misión que no, 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 no la de rescatar a los tipos esa pero por qué si pero rescate un y el otro está muerto no puede ser no puede ser no, no tiene chiste no bueno, no una vez más, muchachos espero que les haya gustado el video denle like, suscriban, suscríbete, comenten, compartan no sé, puede imposible sin butchery, sin vainadesa olviden tienes que estar como, no sé como un loco corriendo para allí y para acá desesperado vaina frustrante demasiado frustrante encima te joden la vida los tipos se revientan se sacan la miércoles no tengo ni idea porque esta es un hurde frustrante demasiado frustrante incluso no debería de ser así aunque estuvo no estuvo mal usar esta porque los rebanaba y los reventaba pero chama es que ni siquiera pude hacer nada o sea es una vaina impresionante te salvo uno y el otro está muerto o sea que para la otra ronda será que pueda salvar el tipo pensé que iba a poder seguirla pero vale es un gran saludazo pues y hasta luego vamos a ver